Se han contabilizado más de 30 accidentes solo en la capital de la república dejando en su mayoría daños materiales y una persona muerta. Para que nos dé más detalles, José Albany Herrera, subcomisario de la Dirección de Vialidad y Transporte, nos va a dar más detalles sobre esto. Buenos días, Bernardo, a la audiencia de HCH. Es lamentable dar estas entrevistas acerca de la cantidad de accidentes que hemos registrado en las últimas 24 horas como usted lo menciona. El día de ayer a las 11 de la mañana se registró un accidente a la altura del puente aéreo del Prado donde perdió la vida un menor de edad de 16 años a causa de la imprudencia del mismo conductor y del menor. Este chocó con una señal de altura que hay en la entrada del puente aéreo perdiendo la vida de forma inmediata. Es así que en horas de la madrugada del día de hoy registramos dos volcamientos en el boulevard Fuerzas Armadas. Gracias a Dios, pues, solo daños materiales. No tuvimos lesionados ni tampoco algún fallecido en estos. Se está dando a estas personas pues la debida asistencia. Se trasladaron al Seguro Social para que reciban la asistencia médica. Y es así, pues, de que no hemos tenido, gracias a Dios, por la madrugada, alguna lesión o alguna persona que haya perdido la vida. ¿Qué factores son los que influyen? Vemos factores como el alcohol, como alta velocidad. Pero ustedes, como dirección, ¿qué acciones son las que van a tomar para evitar que se sigan dando este tipo de accidentes, sobre todo que ya estamos en la fecha de cierre de año? Sí, bueno, estamos ejerciendo labores operativas encaminadas a realizar las pruebas de alcoholemia. Pero aún así, debido a la temporada, la gente, pues, está celebrando las famosas cenas navideñas, también la circulación de dinero, el pago de los aguinaldos. Muchos de los ciudadanos, lastimosamente, pues, dedican una parte de su aguinaldo para ingerir bebidas alcohólicas. Y es así que se ve reflejado en el aumento de los accidentes de tránsito, específicamente en horas de la madrugada, ya de cuatro de la mañana hasta las seis de la mañana es donde hemos tenido un incremento en los accidentes. ¿En accidentes con cuánto cierre este 2019 hasta ahora? Bueno, a nivel nacional tenemos un poco más de cinco mil quinientos accidentes a nivel nacional. Entre las principales ciudades están Tegucigalpa y San Pedro Sula, que es donde hay mayor parque vehicular y es así que es donde se registra la mayor cantidad de los accidentes. Muy bien, muchísimas gracias. El subcomisario José Albany Herrera conversando con nosotros, Julio, nos parece sumamente intrigante ver estas cifras. Solo en la capital de la República, imagínese usted, 30 accidentes de los que logra contabilizar la dirección de vialidad y transporte. Hay que tener cordura y manejar con precaución. Recordemos que no solamente el daño es para nosotros, también el daño es para personas inocentes, terceros que no tienen nada que ver con la prisa que usted lleva en la carretera. Nuestro contacto a esta hora en cámara de Joseph Hernández y retorno con ustedes a los estudios. Bien.